¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! ¡Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador! ¡En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo! Llegamos exactamente a media semana, hoy miércoles 12 de septiembre y como siempre es una alegría estar contigo para juntos estudiar la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes. Esta mañana llega gracias a Lucía Rotterman desde Estados Unidos, la cual le trae como título 10 grados o 7-11. El texto bíblico lo encontramos en Isaías 38.8 y dice He aquí, yo haré regresar la sombra a 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acás y volvió el sol 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. El versículo de hoy forma parte de una historia muy conocida. Ezequiel se había enfermado y se encontraba al borde de la muerte. El pronóstico no era nada halagueño. Da sus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir, no te curarás. El rey oró amargamente y le suplicó a Dios que le prolongara la vida, así que el Señor envió al profeta Isaías para informarle al monarca que alargaría su vida 15 años más. La señal del milagro sería que la sombra del reloj retrocedería a 10 grados. Y así ocurrió, sería difícil superar un testimonio así. Sin embargo, la experiencia que hoy te contaré me ha convencido de que Dios se interesa por mi vida y está dispuesto a hacer mucho a mi favor. Al final de mis estudios universitarios, se me presentó la oportunidad de trabajar como maestra misionera en el Colegio Adventista de Hong Kong. Transcurridos unos meses del año escolar, las cosas marchaban bien laboralmente. Sin embargo, mi vida espiritual no andaba tan bien. Me costaba mucho levantarme y dedicar un momento para orar y estudiar la Biblia. Una noche estaba tan frustrada que le dije a Dios, mira, si quieres que pase tiempo contigo en las mañanas, tendrás que hacer un milagro para que eso suceda. He tratado múltiples veces y he fracasado. Mañana ni siquiera programaré la alarma. Por lo general me levantaba poco antes de las 8 de la mañana y me vestía a toda velocidad. Sin embargo, la mañana siguiente abrí los ojos y para mi sorpresa eran las 7 y 11. Tenía tiempo suficiente para hacer mi devocional. Esa noche no programé la alarma, pero sí le dije a Dios que quería dedicarle tiempo cada día. La mañana siguiente me levanté exactamente a las 7 y 11 y así al día siguiente y al siguiente. El Dios que hizo que la sombra del reloj retrocediera a 10 grados para un rey es el mismo que Dios puede hacer que sus hijos se levanten temprano para tener tiempo de calidad con Él. Hoy puedes tomar la iniciativa y pedirle a Dios que tome el control de tu vida. Aún en los aspectos que te resultan difíciles, Él es bueno. Querido amigo, Dios quiere tener y mantener una comunión contigo cada día. Él quiere empezar la mañana a tu lado. Recuerda, levántate temprano, toma un tiempo de calidad con Él y verás como Él transforma tu vida y serás feliz por siempre. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!